¡Suscríbete al canal! Linda Luis Horacio, televidente, muy buenas tardes, llovió esta mañana, por eso las autoridades recomiendan transitar con precaución, el pavimento está listo todavía y se mantienen los controles, eso le preguntamos al coronel José Archila, comandante de la policía de carretera en Antioquia, ¿se mantienen los controles de salida y entrada a las ciudades de los diferentes municipios de Antioquia? Bueno, la seccional de tránsito y transporte de Antioquia tiene un dispositivo de más de 600 hombres volcados sobre los seis corredores viales, 24 áreas de prevención, 5 de las cuales están fortalecidas en el área metropolitana. Es importante resaltar que venimos adelantando unas labores de inteligencia con nuestros policías de civil, donde hemos identificado algunos puntos donde salen algunos vehículos que están prestando el servicio ilegal. Es importante notar que tenemos 417 vehículos sancionados, de los cuales 107 vehículos no han cumplido con las normas de bioseguridad. Coronel, hay importantes resultados del control de ilegalidad del transporte público entre Medellín y Quibdó, ¿qué resultados tiene? Bueno, esto se suma a toda la operatividad que ha realizado la seccional de tránsito y transporte en pro de vigilar y de verificar si los vehículos realmente tienen las condiciones de servicio público. Es importante decirle a la gente que si usted coge un vehículo de estos o se deja engañar por las redes sociales o de pronto por algunas plataformas que están siendo utilizadas, pues va a tener algunas consecuencias. Las consecuencias tales como no hay un seguro extra y contractual para el vehículo, lo que si se llega a presentar algún siniestro vial va a tener algunos problemas en la atención y sobre todo en pago de indemnizaciones. Hay varios vehículos ya inmovilizados porque están prestando este servicio informal entre la capital chocuana y la capital antioqueña. Las autoridades recomiendan tener mucho cuidado con esta clase de servicio y como la acabamos de escuchar, inclusive lo están ofreciendo a un precio menor y con unos tiquetes que no tienen ninguna validez ante las autoridades. Y sobre todo se extreman estas medidas para el control fitosanitario debido a la pandemia y la situación que está viviendo el hermano departamento del Chocó.